Aquí está la noticia del día, donde tú haces parte de la vida institucional. Un saludo muy especial, la noticia del día se genera desde experiencia estudiantil y pastoral y bienestar. Areas que cada bloque académico preparan de manera muy especial el evento de bienvenida para los estudiantes nuevos. En este caso es para el bloque 1 del primer semestre. Por eso los invitamos de manera muy especial para que hoy a las 5 de la tarde se conecten al evento y como familia UCN le demos una gran bienvenida a nuestros estudiantes en este nuevo año académico. ¡Los esperamos!